Bueno, chavales, muy buenas. Muy buenas a todos y a todas. Aquí nos encontramos en Train Simulator Classic. Y nada, hoy un escenario de mercancías dentro de esta ruta que se llama Weard Dale antes Dale. Vamos a hacer este escenario que se llama The Shieldon a Darlington, con una clase 25. Unos 20 minutillos pone alta dificultad. Yo la dificultad la veo sobre todo en el tema del horario. En el tema del horario, que no entiendo por qué a un escenario de mercancía le tienen que meter horario. Porque a mí el tema de las mercancías me gusta sobre todo porque, por ejemplo, en Train Simulator 3 nunca tiene horario. Nunca. Las mercancías nunca tienen horario. Me encanta disfrutar de las mercancías. Me gusta. Y me gusta disfrutar porque disfrutar de ello en plan tranquilo. Acople esto. Bueno, pues vamos para allá. Acoplamos esto. Y aparte es que este escenario es que está muy ajustado el horario. ¿Vale? Y al final no cometes ningún fallo. Lo único que es que no cumples el horario y te quita una jarta de puntos. En cuanto te retrasas un minuto o minuto y medio o dos minutos, te quita a lo mejor 6.000 puntos. Que lo veo una exageración. ¿Vale? Porque una cosa es que te penalice pues con 30, 40, 50... No, pero no. Te quita... Llegas dos minutos tarde o tres minutos tarde y te quita 2.000 puntos por la cara. Y ya... O esté estropeado el escenario. ¿Vale? Bueno, nos dice que hoy se le ha encomendado la tarea de acoplarse a un grupo de vagones de carbón y llevarlos hacia el sur hasta Darlington Gas World. Tenga en cuenta que el escenario comenzará con 1.000 puntos. ¿Vale? Ya sabemos, sí, que empezamos con 1.000 puntos y que nos va restando conforme vamos cometiendo imprudencia, excesos de velocidad, retrasos del tiempo... Así que nada. Pero bueno, lo principal, como yo digo siempre, es disfrutar. Si al final nos quedamos en negativo, pues nos quedamos en negativo. ¿Vale? Bueno, un día de verano, tormentoso, 4 de la tarde. Vamos a darle a comenzar. De todas formas, intentaremos ir lo más rápido posible. Lo más rápido dentro de... No es una locura. ¿Vale? Bueno, aquí estamos viendo una clasificación. Ahí está. Vemos también que está lloviendo un chaparronazo. Ahí tenemos nuestra clase 25. ¿Vale? Buenas tardes. Cople una consistencia en una composición de vagones y tome el camino hacia su Darlington Gas World. Cople de los vagones detrás del departamento para Darlington. ¿Vale? Bueno, pues le damos aquí. ¿Vale? Vamos a ir metiendo... Tenemos que acoplar los vagones que tenemos allí al fondo. Pues nada. Nos venimos aquí. Metemos inversor hacia atrás. Metemos un puntito. Y ahora aflojamos el freno. Vemos ahí que se va. Y vemos que como ya nos estamos desplazando. Le damos aquí. Y ya ponemos el limpia. Fijaros cómo está corriendo. Vamos a frenar, que si no nos vamos a empotrar allí. Vale, venga. Vamos a... Venga, despacito. Bueno, ahí va. Eso parece una clase 0-8. Parece, ¿eh? No lo sé. Una clase 0-9. Ese que va allí. Venga, vamos despacito para atrás. Voy a meter un poquito de freno. Venga. Y ahora vamos a meter muy poquita... Muy poquita máquina. Para no pegar ahí un trancazo gordo. Vale, un 3%. Fijaros cómo los vagones se vienen así a nosotros y todo, ¿eh? Se están desplazando. Están sueltos los vagones. Están sin freno ni nada. Vale. Ahí. Metemos freno. ¿Vale? Nos venimos aquí al menú. Acoplamos. Nos venimos al menú de acoplar. Estamos aquí. Le acabo de dar, pero no ha hecho nada. Ahora. Ahora sí acoplado. Vale. Y nos dice que... Eh... Cuidado con la próxima señal. Vale. Que tenemos que acoplar otros vagones que tenemos ahora en la vía de ahí al lado. Vale. Venga. Quitamos esto. Nos venimos al inversor, lo pasamos hacia adelante, metemos un punto y quitamos freno. Se recupera rápido esta máquina, ¿eh? Del tema de los frenos, ¿eh? Esta máquina tiene que tener aquí también algo. El tema de las luces, ¿vale? Esto es cabina de la... Luces de cabina. Esto, esto. Routes. Online. Vale. Y instrumento online. Perfecto. Venga, despacito. Hay que tener cuidado con una señal que tenemos allí delante. Vale. Tenemos que acoplar los que tenemos aquí. La vía nuestra. Esta vía que está aquí justo al lado. La vía 10. Venimos aquí. La vía... Eh... Perdón, no. La 10, no. La 10 en la que estamos. La vía 11. ¿Vale? Venga, voy a meter ahí un poquito de freno. Porque nos tenemos que quedar muy ajustados a la señal. Un fantástico. La 20, no. Vamos a meter aquí. La 20 isle. La 21, no. La 20 isle. Vamos a meter ahí. Vamos a meter aquí, tú. A ver. no podemos pasar esa señal de ahí le vamos a apurar vamos a apurar le vale paramos ahí le damos aquí a invertir hacia detrás el inversor vale un punto y un momentito primero la vía vamos a ver si la vía está correcta si no me equivoco tiene que venir por aquí por aquí por aquí y por aquí creo que es esta porque nosotros hemos venido por aquí y es por ahí nada le damos a volver y aflojamos todo el freno venga nos empezamos a mover vale está correcta la vía por lo que estoy viendo está correcta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, y una vez que estemos detenidos, a ver si se para, quieto, quieto. Vale, ya está. Estamos acoplados. Vale, pues nada, venimos a cabina, inversor hacia adelante, un punto y aflojamos. Vale, y por... Vale, estupendo. Vale, ya va toda la composición. Apagar esto, tal like. Vale. 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 , vale. 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 Entiendo. 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 Ahora sí que nos va a quitar puntos. De todas formas. Por el exceso de velocidad. No me he dado cuenta que teníamos ahí 15. Y bueno. Ahora nos va a quitar lo más grande. Ahora nos va a quitar lo más grande. más aparte veréis ahora lo que nos quita por el tema de llano no veis 200 212 puntos nos ha quitado por el retraso en 212 pero bueno ya fíjate fijaros que estamos en menos 362 por un descuidito que no hemos pasado en vez de ir a 15 íbamos a 25 no pasa nada lo importante como digo es disfrutar vale lo de los puntos es simbólico también bueno y pico entramos sobre nosotros mostrar la tarea para que tenemos que pasar por ahí porque el hinto plataforma número uno y después no robar vale vamos poco a poco vamos a ver vamos a ver bueno el siguiente punto a 4 millas vamos aquí entramos sobre el jugador y tenemos la tarea ir por aquí creo que nos hemos cruzado con algo y se nos ha escapado si por allí ha pasado algo, una máquina o una composición vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno la máquina como veis muy tranquilita, una máquina muy tranquilita, muy simple, no tiene gran dificultad la llave, la llave, el regulador, el inversor botones de parada y de arranque del motor, limpia, información en los relojes vale, freno y freno y freno del tren vale poco más poco más y aquí bueno pues algunas cosillas vale pero no están todas hábiles vamos a ver 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 Yo creo que es el primer escenario que hago con esta máquina Yo creo que no había cogido nunca una clase 25 Ahí tenemos aviso de 30 Fijaros que bonito se ve todo esto Las naves ahí Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Y esta de aquí, ahora veremos cómo está. Venga, frenamos. Venimos a las vías. Vale, ahora ahí y ahora ahí. Vale, ahora está esto bien. Nos venimos a la cabina, invertimos, metemos acelerador un punto y tal. Aquí, vale. Venga, vámonos. Vale, ha puesto la vía bien. Vale, ha puesto la vía bien. Vamos a la vía bien. Vale, nos tenemos que detener ahí, esa topera. Vale. Vale. Vamos a frenar. Vale. 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 Y ahora nos dará el resultado. Y ahora nos dará el resultado. Y ahora nos dará el resultado. El resultado, pues nefasto. Fijaos al principio, el horario, una mierda. Mal ajustado. Mal ajustado. No hay necesidad de estas carreras, ¿vale? Y menos en mercancía. Y menos en vagones de carbón que traemos. Fijaros. Todo por... Bueno, el exceso de velocidad que tuvimos ahí. Esto, aunque se vea así, es cada segundo. No es que hayamos estado toda la ruta en exceso de velocidad. Fijaros que esto ha sido unos pequeños segundos. De segundos, del 6 al 7, del 7 al 8, del 7 al 9, ¿vale? Y después la puntualidad, menos 212, menos 212, menos 36, menos 230 y menos 2216. ¿Qué hemos llegado aquí tarde? 10 minutos. 10 minutos hemos llegado tarde. Creo que no ha sido ni 10 minutos. Vamos. Han podido ser 6, 7 minutos en total. Mal ajustado eso. Bueno, chavales. Lo dicho, ¿vale? Cualquier cosita en el cajón de comentarios. Vamos a quedarnos, no con el tema de la puntuación, sino con el tema de la máquina. El escenario ha estado muy bien. Dos acoples. Ir a un destino. Bueno, no se le puede pedir más a 20 minutos de ruta. De escenario, ¿vale? Chavales. Cualquier cosita en el cajón de comentarios. Venga, portarse bien. Chao. Minera, no se le puede pedir más a 20 minutos como nosotros. Se le puede pedir más tiempo. No. No.